3 no yo con 3 también yo con 3 no escuchas es que no se odio pero Frank me desconcentra esta esta y enlojese y enlojese cuando yo me estaba curando wey cuando yo estaba peleando con el noob con el barbón ya ves como estaba el gay y que sabe que el pueblo es so bad no mames me estaba desesperando yo estaba peleando con un vato y cuando me mató la galaxy skin casi me mataba el vato con el que yo estaba peleando pero me lo quebré y estoy ahí al lado de Frank y no puedo salir y esta Frank ayuda 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 así como le hacemos cuando me matan y bueno y sí porque me matan pero cuando me remata no estoy allí que hay por mi carta así la web y el puto mueble buena yo soy yo eso lo de la pierna y del mueble es el estuve se cerró punto punto que oliver se va a ser un méndigo desgraciado para siempre te dije sí como escuchar ah el fin de tron también termos que ese que no que como si no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No estaba viendo cómo te estaba diciendo ¡ahí a ver! ¡Hoy a! ¡Wuy! ¡¿Dónde vas? ¡el pus pueblo paseo aburrido, wey? ¿A nadie le importa, Franklin? No quiero saber, wey arya, ya hay aéééééééééééééééé ... Hey, pon un psiquiietas del segundo Podueno un... ...kuie... Y esto se... ¡Ah! Me caigo todo en la madre. Hola, a ver. Pues... Voy a ver más, puta madre. Está bien mañana. A mí antes me gustaba cuando mis tíos amigos componían esas canciones. Me sentía bien machingo. A pinche muerto, güey. A huevo. Te sentías narco, hija de la... Sí, mi amigo. Sí, entonces... Me está invitando a Marlamo Party. A mí también, güey. No, yo no me voy a unir con ese güey. Bueno, sí, se abunda por juego, pero... Ya casi no me voy a unir, güey. El mimigo. Con su... Nah, yo creo que está haciendo scrim. No, yo no me voy a unir. Ya me voy a la verdad. Tú por Juvien sabes que por ahí es de las nueve y media, güey. Sí. Es que eso... ¿Por qué te gustó, puta madre? Y ya se cayó. Aunque puedo desbloquear la verdad, pero es que no, no quiero... No quiero que veas lo que estoy jugando y luego que cambio la contraseña y ya está peor. No quiero que... Wey, ¿Mauru lo cambié lo que voy a hacer? No sé si zorita, cambie la contraseña y ya está peor. Yo puedo hacer este video, güey. Yo puedo ponerme la wey. ah tiempo de ver las unas perras rolas de maúl de camarada y este puede que te dio la Suckers, quien de su México Nos pasan a dos años Yo fui un viejo Me he luchado Me he luchado Me he luchado Un corazón Me ha logrado En los ochenta Yo vino el agrado No, Frank, eso no se hace Isaac Venga Venga Ahí está tu rola Canta Canta Viene bien decidido por mi ¿Quién? Nomás te llega uno por ahorita Por ahorita Por ahorita No, ya me cubrieron Ya la tiran, esto va por culo Vamos Estoy muerto Estoy muerto Estás muerto No, ahorita la que estaba contigo Ay tu puta madre Ya la tiró Está bajo de ti Guado Oh, mi puta madre ¿Quién esta destruido? Es mi puta madre Guado 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 Fuera Huelve 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 En el Tiro Huelve En el Tiro Quiero Huelve Dios mío, Dios mío, Dios mío Nada, uno ocupando perras, balas, y se da un tío todo Yo tengo balas, ¿de qué ocupas? De ese mejor Ah, sí, sí, tengo Está mintando a granada, está mintando, hay un terrorista, terrorista Tengo mis escaleras arriba Chito balas chiquitas Yo no tengo una Yo no tengo una bala, dame balas chiquitas tú, el que tenga Cuando entres en terror A um Un postre para que no se nos para regresar I, ayer en azúcar como dice Uh Oh, no, no me pedo, ya no me pedo Además de esa canción, de esa canción, de monstruos 7, ni siquiera va a ser Yo no sé Demuestra güey, que nada más das vergonza hablando español güey dame balas de chiquitos güey eso te tengo una bala debería de tenerlo usted te saludó el güey es que se quebró güey ninguno tenía balas chiquitas güey ninguno así ya dije gracias ciento cuartos tengo dos el volumen me voy a ir yo me voy a ir yo ya en el drop güey no 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 No, no vio. Adel monstruo, bebe mi coche. Ojalá que por el proyecto de Vargas no tengamos que presentarlo. a las que sigo ya tengo los proyectos con ella pero son diferentes ahora vamos a hacer lo que hicimos el año pasado te acuerdas ya pongo la película y dice que esa calificación es de la ley y tienes de hoy que estás muerto tengo reyes vámonos y ese se me hace que si lo voy a echar con nosotros y también mañana tengo un proyecto español ya no me falta el proyecto que tengo con ella y a ver si Velázquez no sale también que con sus proyectos no Velázquez no hace un proyecto yo siento que a Velázquez si le seguimos trabajando porque se pone bien interesante usted ahí adelante aunque no se ve como que no se se la cagamos al principio wey pero es nomas se hace una enojar mira si echamos desmadre wey hasta el trabajo hacemos yo no se que perro si no es caro me cae gordo cuando hace a la a que se cae a escuchen aprovechen yo siento que si seguimos así wey las semanas que quedan ese wey nos pasa se me va a pasar porque es lo que hace es mira en que clases mira en todas nuestras clases y si las estamos pasando ellos nos pasan hoy tengo 500 subpines por la puerta hoy tengo 600 yo no voy a apoyar mira mira las canciones de maduro o pe deja un poco el diablo pe de este no ya sabes cual músicaboya poner verda perro eso voy a hacer trabajar tu va a ir? no 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 se uno esta es maquillo que escucha no ya un poco el diablo primero ya estoy destruyendo con versiones ¡Ahí tiene un mini! ¡Princhea mi música! Muy bien. Vamos a tirar la boca. 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 Dejamos, devamos a peliramos Todos a punto No, entonces no No, 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 no lo había No, 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 no voy a empezar No, no, vayamos Yo tengo glider qué hiciste fran bueno tengo un glider se tome la la tome en la opción que se llama el mal la madre me cago con eso les va a costar la partida la verdad que yo tenía la que tenía fran y tengo otra a mí tiene balas de scar no tengo esos dos güey estaban bien pobres igual que oliva allá en méxico y comía frijoles güey uno ya con carne el balón que viene este brother fue bien deletriado vamos al castillo hasta la muna parte de arriba del castillo y se ha quedado me das balas de escar por favor si tiene el güey y más oliver me das si el capítulo sacarlo porque cuantos perros balas tienes que derrarte es quiero saber que ganaste 250 más o menos ese morro fue deletriado para que me quieres bloquear tú yo no estoy confiando para mí me pertenece ya es patina y postura y yo 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 me das balas wey, por si y de sniper uuu you miss kill uuuu Frank, saca los esnifazos cuáles es esnifazos wey, todos están moviendo quítese a la vernia y si no va a hacer nada quítese a la vernia y si no va a hacer nada quítese a los hicos y ahí están atrás de ahí 24, 24 y a tu oliver mis balas no no ya no tengo wey, tengo ochenta, osea que tienes? yo tengo, si es, pero tengo la de tambor sniper wey que quieres? sniper ya 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 escopeta te wey, yo tengo poquitas de que? scar what the fuck? what the fuck? are you fucking kidding me? enzo, kiddo veamos juntos no 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 blanco ese es el blanco yo me quiero llegar me ha visto el blanco y quizá Ah, ¿qué necesitas balas? Oliver, yo tengo balas para ti. Oliver. ¡No me cubras! Isaac, Isaac. Pero yo no ocupo balas. ¿No ocupas balas? No. Ok, vete la barraga. Se queda otro todavía. Se queda otro. Lenta uno. Ese es el último, güey. ¿Tienen una sola trampa? Sí, güey. Tiene arquechigo. Sí. Yo quiero. Este, yo quiero café. Muy collar. Y sí, claro. Nomás, me he quedado sin más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No.